Capítulo 13. Atracciones. BZZT. BZZT. Sobre el mostrador de un baño, el teléfono de Mitsuki comenzó a vibrar debido a una llamada entrante. La mujer terminó de arreglarse las pestañas de su ojo derecho antes de responder y poner el dispositivo en modo altavoz. Sentada frente al espejo del baño con un vestido rojo sin hombros que se ajustaba a su cuerpo en los lugares correctos, se puso a trabajar en el peinado de las pestañas sobre su ojo izquierdo con una rápida mirada a su teléfono. Hola. Hola Mitsuki, soy Inko. Oh Inko. Hola, ¿qué pasa? No mucho, solo llamé para ver si habías estado bien hasta ahora. Masaru me dijo que la casa se está vaciando bastante rápido y, bueno, estaba preocupada y todo eso. Oh, no, estoy bien, Inko, de verdad que no hay nada de qué preocuparse. Me duele, no voy a mentir, pero todo tiene que seguir adelante en algún momento, Masaru y yo incluidos. Afortunadamente, tengo a Izuku conmigo, así que no es tan difícil como podría ser. Hablando de Izuku, ¿está todo bien entre ustedes dos? Sí, respondió Mitsuki en tono interrogativo. ¿Hay alguna razón para que no esté bien entre nosotros? Non, je, nada de nada. Supongo que todavía estaba pensando en lo de antes, cuando viniste y me contaste que no se habían visto durante una semana por culpa de él. Pensé que las cosas debían haber estado incómodas entre ustedes dos. Oh no, todo está bien, de hecho me estoy preparando ahora mismo para una pequeña cita que tendremos esta noche. Una cita. ¿Te refieres a una cita? No, no es una cita, solo una pequeña cita, no es nada especial. Claro que HMHM, le digo que es una cita y se pone nervioso pensando que es algo real. Es tan lindo con ese tipo de cosas. Oh, ya veo. Bueno, eso es maravilloso, parece que finalmente estás siguiendo mi consejo sobre ti, Izuku. Si te refieres a lo que creo que te refieres, Inko, ni siquiera lo hagas. Solo digo que la oferta sigue sobre la mesa y que no te estás volviendo más joven. Si alguna vez decides intentar algo de nuevo, ya sabes, solo te lo digo. Mitsuki resopló mientras terminaba de ponerse el rimel en el ojo izquierdo y rebuscó en una bolsa de maquillaje azul brillante en busca de un brillo labial. No voy a hacer ningún tipo de insinuación sobre Izuku, ya hemos hablado de esto. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Ya dije antes que creo que tu hijo es atractivo, pero tiene 19 años, por el amor de Dios. ¿Crees que querría acabar con su vida haciendo que una bruja de 42 años como yo intente conquistarlo? Es el Superman moderno, por el amor de Dios, puede atraer a cualquier tipo de chica que quiera. Incluido a usted mismo. No, 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 déjame fuera de esto. No pasa nada entre nosotros dos y nunca lo pasará. Estoy segura de que podré encontrar algo más ahí fuera de lo que enamorarme. Es un planeta lleno de gente. Y si no lo haces, entonces, simplemente no lo hago. Así de simple. Oh, por favor, se burló la señora Midoriya mientras Mitsuki le aplicaba brillo en los labios. Tú y yo sabemos que no puedes pasar tres semanas sin soñar con un príncipe azul. ¿Qué te hace pensar que puedes pasar el resto de tu vida sin uno? Oye, hasta ahora me ha ido bien, argumentó Mitsuki. Tengo un trabajo estable, tengo a Izuku para hacerme compañía, ¿qué más podría querer? ¿No te gustaría que alguien estuviera siempre ahí para ti, más allá de simplemente hacerte compañía? ¿Alguien con quien te sientas cómoda y que sepas cuáles son sus intereses y lo que le gusta? ¿Alguien como, no sé, esa persona con la que siempre pasas el tiempo hoy en día? ¿Esa misma persona que piensa que también eres una persona atractiva y tuvo un sueño contigo? Mitsuki entrecerró los ojos. Disculpa. Oh no, no quise decir eso. No 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 te atrevas, escúpelo. ¿Qué es eso de un sueño sobre mí? Eh, mira, no le digas nada de esto a Izuku, ¿de acuerdo? Estaba bastante nervioso cuando me lo contó, no quiero ni pensar en el tipo de reacción que tendría si se enterara de que te estoy contando esto. ¿Recuerdas cuando viniste hace un tiempo y me dijiste que Izuku no te había visto durante una semana seguida y que te seguía ignorando? ¿Sí? Bueno, no fui del todo sincera ese día. La verdad es que antes de que vinieras a mi apartamento, Izuku estaba allí justo antes de que llegaras. Tenía algunos problemas con lo que sentía por ti. Me contó que ustedes dos tuvieron una cita como la que van a tener esta noche y que esa misma noche tuvo un sueño sobre ti. No te voy a decir exactamente qué soñó, pero para él básicamente le abrió los ojos a cómo te veía y cómo se sentía por ti. Para él ahora eres una mujer adulta y hermosa, ahora tiene motivos para encontrarte atractiva como tú lo encontrarías atractivo a él. Oh, Dios mío, ahora todo tiene sentido. Por eso quería que las cosas cambiaran entre nosotros y ahora tiene sentido cómo nos dirigíamos el uno al otro. Pero, ¿por qué yo? ¿Por qué ninguno de sus compañeros de clase? ¿Has visto a las chicas con las que iba al colegio? Son hermosas, podrían ser modelos. ¿Por qué te sientes así conmigo? Bueno, como dije, eres una mujer guapa y, además de su madre, siempre has sido la única persona en su vida en la que ha podido confiar para algo. ¿De verdad es una sorpresa que un día crezca y vea la realidad? MMM. Toc toc toc. Tres golpes débiles resonaron en la puerta del apartamento de Mitsuki. La mujer miró hacia afuera del baño y gritó con una mano ahuecando el costado de su boca. Voy enseguida. Creo que Izuku está aquí. Tengo que irme. Gracias por contarme sobre esto y no te preocupes, no le mencionaré ni una palabra al respecto. Lamento haber dicho esto antes de tu salida con él. Espero que no se convierta en una molestia demasiado grande. No, no, está bien. Dudo que se repita esta noche, si es que se repite en algún otro momento. Nos vemos por ahí. Que tengas buenas noches. Bip. Mitsuki se miró el reflejo de sí misma en el espejo intentando encontrar lo que podría considerarse como atractivo, pero por lo que podía ver y por lo que podía saber, no había nada allí. Había visto a las compañeras de clase de Midoriya muchas veces en las noticias y esas chicas más jóvenes tienen un nivel de belleza mucho mayor que todo lo que ella podría alcanzar. La elegancia de Kreaty, la ternura de Uraviti, el rebote de Nehirechan que hace que un cuchillo sea tan suave como un malvavisco, la belleza de Battlefist que reside en su fuerza y capacidades. Todas esas son mujeres jóvenes que atraerían la atención de cualquiera con un sentido mental normal. Compararse con ellas sería como comparar un vaso de agua tibia con un galón entero de agua con temperaturas tan frías como el Ártico, todos sabían lo que estaban eligiendo. Sin embargo, Midoriya tuvo un sueño sobre ella, porque ella, sentarse frente al espejo para pensar en esas preguntas solo traería más preguntas que respuestas, ella lo sabía. Así que se burló y lo guardó en el cajón de cosas ridículas en las que pensar mientras se levantaba de su asiento y salía del baño. De camino a la entrada de su apartamento, la mujer ajustó la parte inferior de su vestido hasta la mitad de sus muslos y le dio un rápido arreglo a la parte superior para que su escote se asentara mejor y más cómodamente. Sus pasos se detuvieron momentáneamente preguntándose por qué ese era un factor importante que ajustar. Sacudió la cabeza y se acercó a su puerta sin detenerse más, quitando el pestillo y la cerradura para girar el pomo. Hacer clic. Esperando a un joven apuesto al otro lado, Mitsuki sacó sus caderas hacia la izquierda y pegó una sonrisa seductora en su rostro mientras abría la puerta, su sonrisa y su sonrisa desaparecieron instantáneamente cuando vio el absoluto desastre afuera de su apartamento. ¿Qué diablos pasó aquí? Ah, je, lo siento. Se disculpó Midoriya, que reía nerviosamente, con un escenario desastroso. Sin duda estaba bien vestido para la ocasión, una camisa blanca de manga larga metida en la cinturilla de unos pantalones negros con zapatos del mismo color. Era todo lo demás que había traído consigo lo que creaba una vista no tan agradable para una cita. En su mano izquierda estaba la parte superior de lo que solía ser una botella de vino entera, y en su mano derecha un ramo de rosas que habían sido empapadas en un líquido rojo oscuro que ciertamente no requería de ningún nivel de ciencia espacial para averiguar de dónde provenía el líquido. Porque si la mancha gigante de rojo en el centro de su camisa no era suficiente pista, ¿entonces qué lo es? Más o menos, tuve un accidente en el camino. P-B-B-B-B-T. Mitsuki se rió entre dientes y rápidamente se tapó la boca con la mano para contener la risa. Midoriya suspiró derrotado al ver el conjunto de regalos arruinados que quería entregar. Oh Dios mío Izuku, eres un desastre, es adorable. ¿Te importaría explicarme cómo y por qué? Había un charco en la acera que no vi, pisé el charco, me resbalé, tropecé hacia adelante y rompí la botella de vino que quería darte, mientras que también se derramó sobre las flores, y ahora, estoy aquí. Luciendo como un idiota. Lo siento Mitsuki. No hay de qué preocuparse, cariño. Mientras tú estés bien, ¿a quién le importa una botella de vino? Siempre se puede reemplazar. Tú, en cambio, no puedes. Gracias, pero ahora parezco un idiota con esta enorme mancha de vino en mi camisa, dijo Midoriya. No quiero que parezca que saliste con un tipo desordenado o incluso borracho. Te haría parecer arrepentido. HMM, bueno, entonces olvídate de salir, sugirió Mitsuki. ¿Por qué no nos quedamos aquí esta noche y puedo preparar algo para los dos? Tengo muchos ingredientes y otras cosas con las que he querido experimentar. ¿Seguro? Sí, ¿cuál es la diferencia? Simplemente encendemos algunas velas, ponemos música en la televisión y listo, estamos en un restaurante elegante. Solo hay que usar un poco de imaginación, por supuesto, HMM. Eh, está bien entonces. Eso suena mejor, para ser honestos, seremos solo nosotros por esta noche. Mucho mejor. Mitsuki se hizo a un lado para que Midoriya entrará en su apartamento antes de cerrar la puerta detrás de él y ponerle llave. ¿Quieres que te preste mi secador de pelo para secar esa mancha de vino? Aún se ve bastante mojada. No, gracias. Tengo una camisa debajo que, afortunadamente, no se mojó tanto como esta. Estaré bien. Midoriya se acercó a la encimera de la cocina y colocó el ramo de flores empapadas y la parte superior rota de una botella de vino sobre la superficie antes de alcanzar el botón superior de su camisa de vestir. Sus dedos apretaron el botón para quitárselo antes de detenerse y volverse hacia la mujer. Oh, eh, ¿no te importa si me quito esto, verdad? No, en absoluto. Haz lo que te resulte más cómodo. El héroe sonrió mientras se ponía a trabajar en quitarse los botones de la camisa comenzando desde arriba y bajando, la propia sonrisa de Mitsuki se fue desvaneciendo lentamente mientras todo sentido del mundo comenzaba a ahogarse. Por alguna razón, quedó fascinada por el movimiento de sus dedos y la exposición de su cuerpo, su brazo derecho deslizándose fuera de la manga para revelar el físico musculoso de su tríceps. Las cicatrices que bailaban a lo largo de su piel eran cautivadoras, la tensión de sus antebrazos apretándose y aflojándose con cada agarre y tirón encendió algo caliente dentro de ella. Algo que necesitaba sofocar metiendo la punta de su dedo o índice derecho entre los lados de sus labios y mordiéndolo. MMM. Y después de eso, Miruko nunca confía en mí para estar cerca de ella cuando está frente a mí debido a la única vez en que mi cara chocó accidentalmente con su trasero. Una vez, Mitsuki se rió mientras la copa de vino que tenía en la mano se derramaba antes de dejarla sobre la mesa. El héroe suspiró mientras tomaba su vaso de agua para beber un trago. El ambiente del apartamento pasó de ser el de una casa común y corriente a un ambiente de una salida nocturna a un restaurante elegante, con todas las luces apagadas y las velas como principal fuente de iluminación del apartamento. A través del televisor de la sala de estar se escuchaban los suaves ritmos de jazz suave con un piano y un saxofón, la combinación de todos los factores creaba un ambiente libre de estrés y preocupaciones. Vaya, vaya, ¿qué te pasa con eso de chocar con el trasero de otras mujeres, Izuku? Preguntó Mitsuki con una copa de vino entre los dedos. Si sigues contando historias como esta, empezaré a pensar que lo haces a propósito. Bueno, afortunadamente ya no tengo más historias de esas porque si las tuviera, parecería que lo hago a propósito, se rió Midoriya. No es que quisiera tenerlas alguna vez. Pero sé honesta, Miruko. ¿Sabes que disfrutaste la sensación de tener tu cara presionada contra ese trasero? No mientas. Yo, vale, no voy a mentir, tiene un trasero bonito. Eh, pero no lo digo porque la mire ni nada, solo lo digo porque, ya sabes, tiene un trasero bonito. Trabajó duro para conseguirlo y se ve genial, es muy firme pero rebote y tiene lo que creo que es una curva perfecta. Es bonito. MMHMM, entonces ¿qué fue eso de no volver a mirarle el trasero? Son solo observaciones Mitsuki, no hay nada malo en eso. MMMM, la próxima vez no te den una bofetada por observar el trasero de una mujer. Pero tú haz lo que quieras. Mitsuki tomó un sorbo rápido de vino de su copa antes de continuar. ¿Seguro que no quieres vino? Esto es algo de lo bueno que te estoy contando. No, gracias, declinó Midoriya respetuosamente. No bebo licor ni ningún tipo de alcohol, no es algo que me guste. ¿Lo has probado siquiera? No. Entonces ¿cómo puedes decir que no te gusta si nunca lo has probado? Porque ya lo había olido antes y no huele muy bien. Es muy fuerte y abrumador para mí. Oler y saborear pueden ser dos experiencias diferentes, Izuku, créeme. Vamos, prueba un poco. No, gracias. Venga. Mitsuki. ¿Solo un sorbito? Para mí. Midoriya suspiró mientras miraba la copa de vino que tenía frente a él y luego miró a la mujer que le ofrecía la copa. Mitsuki arqueó una ceja mientras acercaba aún más la copa. Su pie izquierdo golpeó el suelo hasta que se desmoronó y tomó la copa con 100, solo un sorbo, nada más. Lo que quieras probar es todo tuyo. El héroe inhaló y exhaló antes de inclinar el borde del vaso hacia su rostro y tomar un pequeño trago del vino que contenía. Inclinó el vaso hacia un lado y no pasó mucho tiempo antes de que su rostro se arrugara en una expresión de amargo disgusto que hizo reír a Mitsuki. Oh, Dios. Sí, no, no, gracias. Creo que estoy bien con solo agua. Bueno, no es para todo el mundo, dijo Mitsuki mientras extendía la mano para coger el vaso. Pensé que quizá a algunos de tus amigos les gustaría. Ruido. Chapoteo. Mitsuki no pudo recuperar con éxito la copa de vino y, como resultado, se cayó de los dedos de Midoriya y sobre la mesa, parte del vino salpicó su escote para cubrir la parte superior de sus pechos mientras que el resto se derramó en el suelo. Gasp. Oh, mierda. Mitsuki, lo siento mucho. Se disculpó Midoriya con el rostro tan rojo como el vino. Es culpa mía, debería haber prestado más atención. Toma, puedes usar mi camisa para limpiarlo, está bien. No, no, está bien, Izuku, no te preocupes, aseguró Mitsuki. Eso fue por mi parte, debería haber prestado más atención. Es un vestido rojo de todos modos, así que se verá enseguida. Ele lo siento. Está bien, no hay necesidad de preocuparse por eso. Solo necesito limpiar esto, eso es todo. En la mesa frente a ellos había un rollo de toallas de papel que Mitsuki tomó, arrancó dos hojas y las dobló por el borde, luego por el medio para crear un cuadrado considerable que podía usar para limpiarse. Pasó el cuadrado de papel por su escote y la parte superior de su pecho y secó el papel para absorber y limpiar el vino que había salpicado sobre su piel, un silencio sepulcral en el apartamento mientras se limpiaba. Pasó el cuadrado de toalla de papel desde su escote hasta su clavícula y sus ojos se dirigieron al techo antes de ver a Midoriya en el rabillo del ojo mirándola absolutamente con la boca abierta en un estado de asombro asombroso, como si estuviera presenciando a una diosa o un ángel bañándose en una cascada. El héroe se estremeció cuando sus ojos se movieron del techo hacia él. Ah, cierto. Lo siento. Se disculpó y miró hacia otro lado. No sé en qué estaba pensando. ¿Ese mismo alguien que también piensa que eres una persona atractiva y tuvo un sueño contigo? ¿Es realmente cierto? Midoriya cerró los ojos con fuerza y se concentró con fuerza para ahogar el ruido del papel deslizándose sobre la piel detrás de él, intentando lo mejor que podía concentrarse solo en el sonido de la música que provenía del televisor. Durante unos segundos más pudo escuchar el papel deslizándose sobre la piel de Mitsuki para limpiar el vino que se derramó sobre ella antes de que se detuviera y se hiciera el silencio. Izuku. ¿Ese, sí? ¿Puedes mirarme para poder preguntarte algo? Midoriya tragó saliva. Sí. El héroe se dio la vuelta lentamente para mirar a la mujer sentada a su lado. No quedaba ni una gota ni una molécula del vino que se había derramado momentos antes en su cuerpo. En cambio, el rojo se había desplazado hacia su rostro mientras sus dedos se cepillaban el cabello detrás de su oreja derecha para revelar su hermosa oreja. ¿Eran hermosas las orejas para empezar? No lo sabía, pero las de ellas sí lo eran. Sí, sé honesto conmigo, ¿de acuerdo? Preguntó Mitsuki. Y cuando digo honesto, quiero que seas total, absoluta y completamente honesto conmigo. No quiero nada más. Eh, claro. ¿Qué es? ¿Crees que soy el tipo de mujer por la que te sentirías genuinamente atraído? Su cabeza se echó hacia atrás ligeramente y parpadeó dos veces. Creo que me sentiría atraído por ti considerando el tipo de mujer que eres. Mitsuki asintió. Sí, saber todo sobre mí. Mi edad, mi comportamiento, mis intereses, todo lo que hay que saber sobre mí. ¿Te sentirías atraída por eso? Y está bien si no es así. Después de todo, quiero que me digas la verdad, no te lo reprocharía si sientes que no te siento atraída por mí. Solo quiero tu honestidad. Sí, claro que sí. No hay duda de que me sentiría atraída por ti. Esta vez fue la cabeza de Mitsuki la que se echó hacia atrás levemente y parpadeó dos veces. ¿En serio? ¿Así de simple? No, no hay tiempo para pensar en ello, no hay pensamientos en los que pensar. Midori ya negó con la cabeza. No, tengo mi respuesta bastante clara y concisa si me preguntas. Quiero decir, para empezar, eres hermosa, y ni siquiera menciones el factor de tu edad porque, en mi opinión, la edad realmente no importa cuando se trata de una mujer atractiva. A algunos hombres les gusta cuando una mujer es mayor que ellos, simplemente hay algo en las mujeres mayores que los atrae. Para mí, lo que hace atractiva a una mujer es su personalidad y quién es, y sabiendo qué tipo de persona eres, Mitsuki, te encontraría atractiva. Me gusta pasar tiempo contigo, hablar contigo, sabes lo que me gusta, sé lo que te gusta a ti, me siento cómoda contigo, puedo confiarte algo que tengo en mente. Sí, me sentiría atraída por ti, sin duda. 42 años no significa nada para mí, si soy sincera, en todo caso te hace aún más atractiva. Golpe golpe. Mitsuki colocó una palma sobre su corazón, que latía con fuerza durante dos latidos, para contener la respiración entrecortada que acompañaba los latidos. No tenía ni idea de de dónde provenía ese cambio repentino, ni tampoco sabía qué hacer al respecto. Así que, por ahora, lo disimuló sonriendo y colocando su mano sobre el dorso de la mano izquierda de Midoriya. Gracias, Izuku. Es, es muy dulce saberlo de ti, gracias por tu honestidad. Midoriya miró la mano antes de volver a mirar a la mujer y sonreír, cerrando la suya para sujetar las puntas de sus dedos. Sí, no hay problema. ¿Por qué preguntas esto? Oh, uh, solo, algo que leí en internet sobre chicos jóvenes y mujeres mayores. Simplemente me dio curiosidad algo con lo que me puedo identificar, y ahora la curiosidad se ha ido. HMHM. Gracias. Durante unos momentos después de esto, permanecieron inmóviles, la luz de las velas cercanas brillaba débilmente en el color de sus ojos. Con una suave mirada esmeralda en los pozos de un rojo intenso, se miraron el uno al otro preguntándose si el apartamento de repente se estaba calentando o si algo más lo estaba haciendo. Los colores de sus ojos se magnetizaban mutuamente, ninguno de los dos era incapaz de concentrarse en nada más que sus ojos. ¿Qué era este sentimiento que los enredaba a ambos en el mismo plano? Este sentimiento de aleteo y calidez, comodidad y cuidado, atracción por el mayor y deseo por el menor. ¿Qué era este sentimiento que los cautivaba a ambos a un nivel emocional? Ninguno de los dos lo sabía, ninguno de los dos pensaba. La única certeza aquí era que, sin que ellos lo supieran, se acercaban el uno al otro. BZZZT. BZZZT. Sus trances se rompieron y las ataduras se rompieron, Midori ya parpadeó varias veces antes de responder finalmente al teléfono que vibraba en el bolsillo derecho de sus pantalones. Sacó rápidamente el dispositivo, miró la pantalla y chasqueó la lengua antes de guardar el teléfono en el bolsillo. Yo yo, uh, acabo de recordar que tengo algo que hacer por la mañana y se está haciendo bastante tarde. Tengo que irme pronto. Ah, sí. Lo entiendo perfectamente, dijo Mitsuki. Se está haciendo bastante tarde y tengo que trabajar mañana, así que lo mejor será que me vaya a dormir. Midori ya sintió antes de levantarse de su asiento en la mesa del comedor y dirigirse a la puerta del apartamento con Mitsuki siguiéndolo de cerca. Recogiendo su manga larga manchada de vino de la encimera de la cocina, el héroe salió del apartamento y se quedó de pie en el pasillo mientras la mujer se encontraba justo dentro del marco de la puerta de su apartamento. Gracias por la cena de esta noche, Mitsuki, fue realmente agradable y disfruté de tu compañía. Lamento que no hayamos podido salir a algún lado para esto, quizás la próxima vez. Siempre y cuando no tropieces y rompas una botella de vino y te salpiques otra vez, la próxima vez me interesa. Sí, je, ojalá. Bueno, entonces me voy. Que tengas buenas noches, espera antes de que te vayas. ¿HMM? ¿Puede ser? Mitsuki hizo un gesto con la mano derecha para acercarse a ella. ¿Puedes acercarte? Midoriya asintió y le concedió a la mujer su petición de dar un gran paso hacia adelante, ahora de pie frente a ella con la camisa doblada a su lado derecho. Permaneció inmóvil donde estaba mientras Mitsuki respiraba profundamente y daba un paso adelante, alcanzando la base de su cuello e inclinándose hacia adentro. El corazón del héroe se aceleró a un ritmo vertiginoso. Chup. Con Mitsuki colocando el más delicado y suave de los besos justo afuera del lado derecho de sus labios, como regalo de despedida. Su beso dejó una marca húmeda sobre su piel mientras se alejaba del héroe para revelar un rostro humeante y sonrojado, y una risita salió de su nariz por lo nervioso que estaba. Gracias por esta noche, Izuku. Realmente lo disfrutí. Que tengas buenas noches, cariño. MMM, tarareó mientras la puerta del apartamento se cerraba. Buenas noches. Hacer clic. La puerta se cerró y el pestillo hizo clic para permanecer cerrado, Mitsuki permaneció donde estaba mientras la altura de su cuerpo comenzaba a caer. Por un momento procesó la ráfaga de su sistema antes de alejarse de la puerta, apoyar la espalda contra ella y caer al suelo para sentarse sobre su trasero, doblando las rodillas para crear una rampa frente a ella. Sus ojos escanearon cada centímetro de su techo mientras sus dedos subían para rozar suavemente sus labios, una risita seguida de una sonrisa. Oh. ¿Por qué? ¿Por qué esto se está poniendo tan emocionante de repente?